Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Dicen que rectificar es de sabio. Y hoy a la presentación de Sergi Barjuan, como entrenador interino del Barcelona, nuestro presi Joan Laporta ha rectificado y ha reconocido su error. Laporta dijo textualmente teníamos que haber destituido mucho antes a Ronald Koiman. Vamos, lo que yo siempre dije en este humilde canal, que Koiman tenía que haber estado en la calle hace tiempo, sobre todo después de la vergüenza del partido contra el Granada. También hoy han preguntado a Laporta sobre la contratación de Xavi Hernández como nuevo entrenador del Barcelona. Y Laporta pues tiró balones fuera, dijo que Xavi pues es un gran entrenador, que seguramente lo va a hacer bien en el Barcelona, pero hay otras opciones. Pero todos sabemos que dentro de muy poco, de cuestión de horas, que Xavi va a ser nuevo, flamante entrenador de nuestro amado Barcelona. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que Xavi Hernández acaba de pedir a Laporta el fichaje de tres jugadores para volver a ganarlo todo con el Barcelona. Y cuando digo todo, me estoy refiriendo al triplete. Copa, Liga y Champions. Esos jugadores son un central, un lateral derecho y un extremo ofensivo con mucha calidad. El defensa central que acaba de pedir Xavi a Laporta para volver a ganarlo todo con el Barcelona es nada más y nada menos que el internacional francés que juega en el Sevilla Koundé. Me parece un gran central y yo creo que le va a venir como anillo al dedo al Barcelona. Sobre todo después de ver el rendimiento de Gerard Piqué. Y el extremo que acaba de pedir Xavi a Laporta es nada más y nada menos que el otro internacional francés que milita en el Bayern Múnich Coman. Me parece un extraordinario jugador. Ya hemos visto con creces lo que es capaz de hacer Coman sobre todo en partidos como la final de Champions que ha ganado el Bayern contra el PSG de Tuchel. Y por último y aquí viene el gran bombazo el lateral derecho que pide Xavi a Laporta es nada más y nada menos que Dani Alves. Xavi piensa y está seguro que Dani Alves le quedan mínimo dos años en el fútbol de élite y tiene entre ceja y ceja tener a Dani Alves en el equipo en el próximo mercado invernal y me estoy refiriendo al próximo mes de enero. Obviamente Laporta le dijo a Xavi que le va a traer a esos jugadores en el mercado invernal para que el Barça pueda optar para ganarlo todo con el nuevo equipazo de nuestro crack Xavi Hernández. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. muchas gracias Forza Barça y Forza Xavi y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo chau 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 Gracias.